Música Estando desalajando a todos, la Guardia Civil no deja de gritar, que desalojen, que desalojen Pareciera que hay gente que no ha querido salir de sus casas Por como grita la Guardia Civil, por los altavoces, desde los coches Y hay sonidos como de explosiones, vuelvo a decir No hay ninguna noticia en la televisión, no me sorprende la verdad Hombre, yo también entiendo que no hay acceso a información Salvo lo que saca Xavi al día por... ¿Cómo se llama? Por Facebook Salvo lo que está sacando Xavi al día por Facebook Está lleno de ceniza Madre mía Endenia, ¿ya ves? Madre mía Cumbres del Sol no queda nada, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya No es que es el aire que circula dentro del coche, no es aire de fuera El Rodat, no lo sabría afirmar El... donde está peor, y es que el parecer va a llegar ya al Carrasco Está llegando a la zona del Carrasco ya Ha cogido Vinita Chel, Cumbres del Sol y ha venido hacia aquí Sí, ya lo sé Hoy te fuiste de Javi a Javi Pero es que... esto me parece que no lo están controlando para nada Este de aquí Porque yo veo... mira, la casa, la casa Pero bueno Estoy en la gasolinera Que está... Camino a Vinita Chel Bueno, al lado Y desde aquí ya se puede ver Se ve que está medianamente controlado Al parecer está medianamente controlado el fuego Y claro, son ocho focos de aquí a Javia Este es el primero Son ocho focos de aquí a Javia Este es el primero Sí, ocho focos No puedo ir por los caminales Hay algunas carreterías entre... Perdón, ¿sois de la zona de ahí? No 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 Porque qué zona ha afectado hasta ahora Muchas Bastante, porque había ocho focos Ya Hay muchas zonas afectadas ¿Qué zona? No, que tengo amigos de la zona del Tozalet No sé si... El Tozalet también En Tozalet también hay una zona del Tozalet que también... La parte alta La parte alta del Tozalet 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 Yo creo que de Benitachell hacia aquí, que son los ocho focos que hay, hay... ¿Ocho focos? Sí, sí, hay distintas zonas. Sí. Yo solo sabía de siete, eran ocho. No, ocho. Desde lo que es la Cumbre del Sol de Benitachell, y yo creo que ha ido corriendo todo hacia aquí. Las Cumbre del Sol están allá, y ha ido cogiendo poco a poco, ha ido encendiéndose, han ido encendiendo en distintos sitios. Ha ido encendiendo, no es normal que es en el mundo. Sí que ha venido, creo, la Policía, Guardia Civil... Y la UME, ha venido la unidad de emergencias. Sí, porque esto ya era... se los comía. ¿Y cuántos hectáreas se habrá cogido ya? Bueno, no tengo ni idea. Yo creo que hasta mañana, que a lo mejor vean ellos también lo que hay, porque yo creo que ni ellos ahora mismo... Es que además, como ha arrancado en muchos sitios distintos, se puede juntar todo, puede no... No, no, es todo lo que no se ve por ahora. Tiene sol, ¿no? Todos los ecos, que con famos seco todo... Ya. Es una pena, porque es una pérdida tremenda para todos. Ya. Es que es una pérdida tremenda, porque la zona más bonita es Javier, de esta zona. Es, pues sí. Es una pena. Es que yo he ido normalmente en bici por aquí, a la Granadilla, entonces todo eso... Y creo que es bonito de verlo, ¿sabes? Tienen sus casas, sus jardines, sus árboles... Y ahora es que se va a quedar convertido. Madre mía. El cielo rojo. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video.